Alrededor de 3 mil trabajadores, aproximadamente de 80 empresas de Ciudad Obregón podrían estallar a huelga el próximo 8 de julio. Se trata de un movimiento estatal de la CTM donde están solicitando mejores servicios en el IMSS, ya que aseguran que tienen deficiencias en las atenciones. Primero estamos preparando lo que es las demandas de emplazamiento, estamos tratando de hacer reuniones con las personas a nivel federal, estatal y municipal que tengan que ver con estas demandas. Queremos hacer mesas de diálogo, no queremos formar un caos nada más porque sí, queremos que se nos escuchen como trabajadores. Luis Acosta Cárdenas, líder sindical, señaló que no se trata de un movimiento político, ya que desde hace un año se tienen pláticas con los delegados y subdelegados de dichas instituciones para mejorar la calidad del servicio a los trabajadores. Siempre lo hemos hecho, pero no hemos visto que se quiera contratar más personal. Ese es el problema, eso es a lo que nos queremos enfocar. Sería muy responsable de parte de nosotros caer en un juego de que es algo político, entonces me tengo que esperar, yo como representante de los trabajadores, seis años sin molestar a este gobierno para poder hablar. Esa es la idea. No, yo no me voy a esperar, discúlpeme. Así como no me esperé cuando estaban los gobiernos anteriores, ustedes ya saben la trayectoria que tenemos nosotros de sindicalismo y vamos a luchar. Agregó que desde hace seis meses se mantiene el diálogo con las nuevas autoridades, sin embargo no ha obtenido respuesta satisfactoria. Cabe señalar que este movimiento es estatal y se habla de 2.000 empresas paralizadas. Dulce Fajardo, Meganoticias.